¿Qué onda? ¿Qué onda? Ya tenía ratillo sin subir un video por aquí, pero bueno, en realidad los shorts lo estaba intentando un poquillo, pero bueno, los videos tampoco es que los vaya a dejar. Bueno, la verdad es que este video quiero hacerlo demasiado objetivo. Vale la pena comprar la info14, pero la versión pelona, la versión seca. Bueno, pues, en este video quiero hacerlo demasiado objetivo, quiero decirte directamente en qué ocasiones sí valdría la pena y en qué ocasiones no valdría la pena. Bueno, te invito rápidamente a suscribirte, activar la campanita si te gusta el contenido y no olvides ver otro video de los videos. Bueno amigos, yo soy Tecno, corre la intro y comenzamos. Este iPhone 14, vamos a decir brevemente lo que fue el iPhone 14. El iPhone 14, si te soy sincero, fue un refrito del iPhone 13. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, el problema de este es que la versión 14 normal la abandonaron por completo. Se enfocaron más en las versiones 14 Pro y 14 Pro Max que en esta versión. Prácticamente es un refrito del 13 y te voy a decir por qué. El iPhone 14 tiene el mismo diseño que el iPhone 13. El iPhone 14 tiene el mismo procesador que el iPhone 13. Tiene la misma pantalla, tiene el mismo tamaño, tiene el mismo módulo de cámaras. Salvo que cambian unas cositas en la cámara como la estabilización y un poquito la luz. Pero de ahí en más, no le veo otra diferencia, otra diferencia notoria en la cámara. Por otro lado, trae la misma función que un iPhone 13. Y también algo que añadieron y complementaron que era el COS satelital, pero no está disponible en muchos países. Bueno, ahí está el detalle. Pero lo que vamos, ¿vale la pena comprarte el iPhone 14? Pero bueno, ya una vez dicho esto, ¿en qué casos vale la pena comprar el iPhone 14? Como te dije, el iPhone 14 es un iPhone 13 prácticamente. Si tú tienes un iPhone 13, ni lo pienses, ni te piensas actualizar del iPhone 13 al 14 porque es lo mismo. Así te lo digo. Ahora, si tienes un iPhone 12 o un iPhone 14, pues quizá y pudiera ser. Pero si es que vas a aprovechar un poquito el módulo sin en la estabilización. Pero de ahí en más, si tú nada más lo quieres por un uso de redes o un uso típico de juegos. Pues en realidad es que tampoco es que haya mucha diferencia en el procesador. Nada más es una generación y recordemos que la optimización es muy buena. Cambia solamente de un año a otro. Pero por otro lado, si es que tú tienes un iPhone 11. Un iPhone 11 yo te diría que sí. ¿Por qué? Porque en realidad el iPhone 11 tiene una pantalla que es LCD y este es OLED. Y la verdad es que por eso sí hay diferencia. En las cámaras ya se empieza a notar más en el modo nocturno. Pero también por otro lado es que si lo vas a usar para un uso básico. Pues bueno, ahí sí sería cuestión de ver. Y bueno, si tienes un iPhone X, si tienes un iPhone 8, si tienes un iPhone 7. Pues obviamente aquí sí va a haber cambio y sí que valdría la pena comprarte la versión iPhone 14. Yo te recomendaría que compraras otra versión como lo es el iPhone 13. Que lo puedes encontrar a menor precio. Y prácticamente es lo mismo. Si te digo que es lo mismo, es lo mismo. De hecho está en autonomía prácticamente rinde lo mismo. Rinde muy bien la batería. Pero no es algo que no haga el iPhone 13 ni el iPhone 12. Así que si tú tienes la oportunidad de comprar otro iPhone. Si tienes un iPhone 6, 7, 8 y X. Si quieres cambiar. Pues el iPhone 13 va perfecto. Inclusive un iPhone 12. O por otro lado, si tú por ejemplo vas a comprar tu primer iPhone y dices. Yo quiero el 14. Pues bueno, si tú quieres el 14 y es tu primer iPhone. Como no tienes otro teléfono iPhone. Pues bueno, vas a sentir esa diferencia que está de ese teléfono bueno. Porque sí es bueno. El hecho de que lo hayan hecho un refrito no significa que sea malo. Pero bueno, como digo, se especializaron un poco más en la versión Pro. Y bueno, esta es mi recomendación. Ya se la saben. En qué casos sí vale la pena. Y en qué casos no vale la pena. Bueno amigos, espero que mi objetividad les haya sido posible. Y les haya sido útil. Y bueno, si tienen otra duda déjame en los comentarios. Si hay con gusto yo les respondo. No olviden suscribirse. Activar la campanita que me sigan en mi Instagram y TikTok. Que ahí subo también shorts. Y bueno amigos, no olviden que yo soy Tecno. Y nos vemos hasta el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!